Del 31 de marzo al 19 de mayo del 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, a través de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, ha otorgado 2.468 asesorías a quienes consideran han visto vulnerados sus derechos laborales, expresó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María de los Ángeles Eguilustapia. La finalidad de las asesorías es apoyar a las personas trabajadoras y asesorarlas respecto a sus derechos laborales, detalló que a través de la línea telefónica 771-7136788, por medio del chat en línea, han atendido a la población, además a quienes por cuestiones extraordinarias solicitan apoyo presencial. Con la visión del gobernador Omar Fayad de continuar con el respaldo a la clase trabajadora, se han atendido de manera presencial a 755 trabajadoras y trabajadores, además de otorgar 273 asesorías vía telefónica y 1.440 por medio del chat en línea, destacó la Secretaría del Trabajo. Agregó que el tema principal que abordan las y los trabajadores es el despido, así como liquidación por término de relación laboral, disminución de salario, descanso sin goce de sueldo, entre otros. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.